Comencemos con un comunicado de un presunto, o ya oficialmente señalado, un nuevo atentado. Esto en San Mateo, en Viche, provincia de Esmeraldas, quisieron volar un puente. Aquí hay un comunicado que envían ya... El gobierno nacional informa que cerca de las 0, 1 horas con 45 minutos, se produjo una detonación en los alrededores del puente de la parroquia Viche. Del cantón Quirindé, en Esmeraldas. No existen víctimas por la detonación ni afectación a ninguna estructura. Quisieron dinamitar y volar el puente, pero no lograron hacerlo. La Policía Nacional dispuso de inmediato la aplicación de un dispositivo de seguridad que incluye la suspensión de tráfico y la llegada de equipos especializados al lugar para las investigaciones respectivas. Solicitamos a la ciudadanía mantener la calma e informarse por medios oficiales. Lo que se conoce también es que de madrugada, esto fue a las 1 y 15, como dice el comunicado, a las 4 aproximadamente se ha capturado a 4 presuntos causantes de este atentado. 4 presuntos causantes del atentado han sido capturados. Es el puente que está en San Mateo, efectivamente en la parroquia Viche, en el cantón Quirindé, el que fue e intentó dinamitarse. Ese puente, Rosalén, es el único medio de comunicación hacia la provincia de Manaví, desde Esmeraldas.